Música Estimados amigos de buses y camiones, los invitamos acá a nuestra feria de Ibe Motor con descuentos de más del 80% en toda nuestra línea de repuestos de buses y camiones en las marcas Mercedes-Benz y Freightliner En Ibe Motor tenemos más de 20 años al servicio de nuestros clientes Contamos con un stock de más de 30 millones de dólares en repuestos y un nivel de servicio superior al 95% a nivel nacional Operamos un moderno centro de distribución de más de 20 mil metros cuadrados También les ofrecemos a nuestros clientes el servicio de delivery Así que si no pueden acercarse, llámenos y aprovechen nuestro precio de feria solo hasta este sábado 21 Música Hola amigos de buses y camiones, los invitamos aquí a la gran feria de repuestos de Ibe Motor Música 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 Gracias por ver el video.